Se puso a llover más que nunca Me mojé la barca Al rato entera se pasó Me mojé la espalda Cuando metí la pata a la posa Me mojé las patas Me agaché a recoger una gamba Me mojé la raja Un hilito de agua por mi espalda corrió ¡Me mojé la raja! Por la raya del voto se deslizó ¡Me mojé la raja! Coquillita en la raja empecé a sentir ¡Me mojé la raja! Con los chitecos pegados yo terminé Esta es la causa por la que me refiero ¡Puta que soy hueá! ¡Me mojé la raja! La barca no sirve para ninguna hueá ¡Me mojé la raja! En la casa me hice barco pirata Pues me mojé la raja Incluso me mojé los coquitos Y me mojé la raja De pronto me dolió la garganta Por mojarme la raja Y después se vino la fiebre Por mojarme la raja Me empezaron los brazos Empecé a transpirar ¡Me mojé la raja! Uno que otro veo se me escapó ¡Me mojé la raja! Al ratito me vienen ganas de buitrear ¡Me mojé la raja! Por la gota de agua que mi raja llegó En el futuro seré más previsor Puta que no es hueá ¡Me recién te da cuenta! Marca de mierda No se ve en qué marca es ¡Me mojé la raja! El próximo año Una buena compraré ¡Me mojé la raja! 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 Ni siquiera para donar la jam ¡Me mojé la raja!